Yo estoy en Romo ya Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Que lindo Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma ya trizas Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós No es que el mundo se acabó Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma ya trizas Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós No es que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrita Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno que Uno se cura El que no vio que no invente Y el que no sepa que no comente Así como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría Le tuve tanto amor Y ella me abandonó Y se reía Que lindo Y ahora estoy mejor Me pude liberar De esa agonía El dolor ya se calmó Y el recuerdo se espumó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno que Uno se cura Me curé Uy Picaíta Picaíta Empezando con salsa Suave así Suave 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 Hoy aprendí Dios Lo que es vivir sin tu querer Aún brilla en mí Aquel recuerdo del ayer Nunca pensé Que prescindieras tú de mí Y hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer Cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida Yo te juro que cambiaré Yo te juro que cambiaré Y como hay que serás mi amante Y mi mujer Ay, ay, amor No sé No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor No sé No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor No sé No vuelvas con mi querer Qué lindo Empezando con salsa Un mix de salsa y bachata Una cosa linda Creí tener Tu corazón en mi poder Y resulté Yo ni he hablado Ya tuve si quisiera ser El que te besa ahora mujer La realidad Mira para lo que quede El pobre loco enamorado Que te perdió por creer Que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no querías darte cuenta Pero ya se te despide De mi amor Que me muero O moriré Ay, ay, amor No sé No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor No sé No vuelvas con mi querer Vaca Te voy a decir algo Aunque te duela Cuando uno es prioridad Se nota Y cuando uno no es prioridad Se nota más Valórate Cállate Mensajito Hoy te deseo Como nunca antes Por eso te pido Me des un chance Si quiero a mismo Piensas en mí Aparta el orgullo Y regresa aquí De todos los días Tú eres mi sol Sin ti solo hay noches En mi corazón Vivir sin ti Es un castigo Please Please Please, mena Vuelve conmigo Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se intercuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme A otras tierras A pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra Es imposible Que yo pueda ganar A no ser Que por culpa del destino Te arregles Y te des cuenta Que estaba sobrando mal Sabrosito Nivel de salsa Empezando ahí Salsero, salud Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se intercuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme A otras tierras A pelear Porque tu amor Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra Es imposible Que yo pueda ganar A no ser Y he decidido Que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Debo marcharme Debo marcharme Mamita linda A otras tierras A pelear Es imposible Amor Que yo te quiera Que yo te quiera No, no Se hace tratar de así De esa manera A no ser Que por el destino Te arregles Y te des cuenta Que estabas Obrando mal Y de eso Oye Tú sabes China Impresión China Es imposible Amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamá Se hace tratar de así De esa manera Otro cariño Se interpuso En mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible Amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mi China Se hace tratar de así De esa manera Y eso es para que tú sepas Mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar De esa forma Que va Dijimos salsa y bachata A verla Vamos a poner bachata Para beber romo fuego Así mira Me duele el alma Y diablo Por esa ingrata Está sufriendo mi carazoncito Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo Poquito a poquito Me está sangrando Mi pobre alma De ver mi mami Con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami No me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día ve un humo Me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme romo Para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte De saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Atención los hombres Valores las mujeres que saben cocinar Que por ahí viene una generación Que nada más sabe maquillarse De verdad Y aceptito Después mana Calla Donnie De Dios A Donnie No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Bebe la muerte De saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Sin darme cuenta Me enamoré de una niña Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Es difícil De la salida De la salida Y yo quiero Y tener Tu gran amor Para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte Y tenerte Con eso quiero ser de ti Y tenerte Con eso quiero ser de ti Con eso quiero ser de ti Oye Con eso quiero ser de ti Y no sé qué hacer Con eso quiero ser de ti Y no sé qué hacer Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Abole Todo lo rito del fuego Y solo tiene amor Aquí en mi pecho Todo lo rito se juega Y no me siento bien Si no te tengo Solo queda el dolor Y mi corazón Hoy está de sexto Murió la actuación Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo rito del fuego Y solo queda el dolor Aquí en mi pecho Todo lo rito se juega Y no me siento bien Si no te tengo Sabroso Picaíta Perolita Sí Señora se fue la mujer La que me enseñó a querer La que me entregó su vida Ahora solo vivo yo Encontrando aquel amor Que le dio vida a mi vida Porque sin ella muero yo Porque sin ella muero yo Y si no vuelve otra vez Pues de pena moriré Que vuelva Que vuelva Porque muero yo Que vuelva Que vuelva Porque vuelvo yo Que vuelva Que vuelva Porque vuelvo yo Que vuelva 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 Que conmigo fue tu infiel Nunca más pienso volver Oye bien lo que te digo Si muero Si muero no me importa Porque me hiciste sufrir Engañándome con otra Adiós a Dios es para siempre Porque me voy de tu lado De tu vida para siempre Oye muero Lo que te digo Que ya estoy arrepentido Que ya estoy arrepentido De lo que te hice sufrir Vuelve 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 Conmigo Porque si no estás conmigo Pues de pena moriré Que vuelva Que vuelva Porque muero yo Que vuelva Que vuelva Porque muero yo Que vuelva Que vuelva Porque vuelva Uy Te la voy a un chima romántica Oye que empieza Oye Tienes tu derecho En tu vida Dios Para hacer Lo que tu decidas Si cariño Yo te diré más Pero a tu corazón No pude amarrar Adonis Nunca quise Tener Tana fuerza Como un hombre Me pude aguantar Tienes tu derecho Tienes tu derecho A vivir Y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Sabrosito Mira Ella me dice Que me quiere Con o sin dinero Y yo le digo Que la quiero Con o sin maquillaje Estamos en paz De verdad Esto es amor verdadero Tú me das Yo te doy Un barundero Adonis ¿Quién lo muerto más? Calla Tetor ¡Uh! En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Me abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime qué faltó Que yo no te di ¿Qué querías tú más de mí? Dime qué faltó Que yo no te di ¿Qué querías tú? Más, más de mí ¿Dónde están esos amigos? Que me decían Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Que me sonreía Que me sonreía Y solo me quedó uno Me romo Por toda la vida Atención vecino Con sentimiento El chaval Estamos mezclando Bachata más salsa Cerrando con bachata Pero con tabena, así linda El que no vio Que no invente Y el que no sepa Que no comente Cállate 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 Que sean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Surgieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así ¿Dónde están esos amigos Que me decían Que en las buenas Y en las malas Conmigo estarían Que cosas tiene la vida Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Sí señor Es lamentable el caso Comprender Cuando se hace Leña de árbol caído Pero con fe En Dios En el balbú Oye Rubén No es perena de nadie Pa' que no te decepciones La vida no es pa' entenderla La vida es pa' vivirla La vida es pa' vivirla La vida es pa' vivirla Cállate Oye Producto de todo Lo que yo tenía Pero en realidad Nunca fueron mías Escuchen señores Esta triste historia Que por este medio Hoy les canto yo No es algo ficticio Es un realismo De algo muy serio Que me sucedió El que lo han traicionado Lo puede cantar Los amigos y mujeres Y solo me quedó uno Por toda la vida Sabrosito, lindo Esto fue La Salsa Mabachata Volumen 2 ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? Que tristeza de la vida Adoní Pa' lo que hace Romo Barato está Y la ley de la vida El que no vio Que no invente Y el que no sepa Que no comente Adoní 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 Adoní